A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del Dr. Patricio Ficón. Poder Ciudadano. El perito argentino Roberto Mesa presentó un amplio diagnóstico relacionado con la revisión de la documentación entregada por organismos públicos con la finalidad de reconstruir el tercer informe en relación al caso del asesinato del excomandante general de la FAE, el general Jorge Gabela Bueno. Van a ser 13 años de este execrable crimen. Su viuda, doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, no ha dado un solo día de tregua en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la justicia. Esta noche, tengo el alto honor de contar con la compañía precisamente de la señora Patricia Ochoa, a quien le doy la más cordial bienvenida. Le abrazo a nombre no solamente de quienes hacen parte de este medio de comunicación, sino, creo, de todo el pueblo ecuatoriano que ha estado junto a ella en esta lucha difícil. Bienvenida, Patricia. ¿Qué es lo que ha ocurrido tras su pedido a la Corte Constitucional, tras el planteamiento que se hace al perito de la reconstitución del tercer informe? Buenas noches, Patricio. Realmente un gusto y gracias por su bienvenida y sus palabras. Realmente, la Corte Constitucional, en el primer gesto de justicia que tiene la búsqueda de verdad por el asesinato del general Gabela, en un acceso a la información pública que hizo la Defensoría del Pueblo, logró que una sentencia para que nos entreguen el tercer producto y a entidades del Estado, como la Contraloría, Fiscalía, Presidencia de la República, en determinados tiempos presenten investigaciones al respecto y así mismo como ordenó la entrega de ese tercer producto y les dio un tiempo. Cómo no, le dio un tiempo que ya concluyó en el mes de mayo. Así es. El perito argentino ha manifestado al Ecuador que está en este trabajo, está precisamente aquí. ¿Han tomado contacto con usted los miembros del comité que se formó para ese efecto? Bueno, la comisión que se formó ahora para investigar el caso o para entregarnos, reestructurar el tercer producto, tiene una independencia total. Porque la Corte mismo en su dictamen dice que ellos me presentan a mí el informe y yo tengo 20 días para hacer mis propias observaciones. Yo espero esa entrega antes de los 60 días que se supone que va a estar listo. Pero estamos cerca de los 13 años de este horrendo crimen y resulta que hay una serie de caminos torcidos para seguir dilatando. Y curiosamente, una vez que ya se reconstituya el tercer informe donde se deben establecer los verdaderos autores intelectuales del crimen, pues recién comienza a operar la justicia. Hay mucha gente en el Ecuador que cree que ya con el tercer informe se va a hacer justicia. Es el inicio para que operen los aparatos de justicia. Ayer mismo, usted, Patricia, estuvo en la fiscalía porque fue convocado el perito Mesa para que rinda ahí una versión. Si es que algo nos puede compartir de ese tema, le agradecería. Realmente las versiones, como usted es abogado, sabe que en una investigación las versiones son reservadas. Sin duda, pero algo en términos generales. Realmente lo que él habló se basó nada más en el primero y segundo producto. Ya. Lo que él podía hablar hasta que no se reconstruya ese tercer producto. para que él mismo sea el que entregue las pruebas que sustenta lo que él manifiesta en lo que él dice que sería su tercer producto. Entonces, definitivamente, tendremos que esperar hasta que nos hagan entrega de la comisión de ese informe del perito Mesa para ver. Luego va a la fiscalía y es la fiscalía porque solo va a ser como un sustento que la fiscalía tiene que ir a comprobar. Es un apoyo pericial, es un apoyo para que la justicia opere. Así es. Aquí tiene que recién iniciar un largo camino judicial y el tema es francamente impresentable cuando estamos cerca de 13 años de este horroroso crimen donde la señora Ochoa de Gabela siempre le dijo al país que estaba conectado con las denuncias que hizo el entonces comandante general de la FAE por la inadecuada adquisición de siete helicópteros indios. Recuérdenos de eso, Patricio. Bueno, realmente en la fiscalía se ha llevado una investigación que ha llegado ya por el peculado de los helicópteros y ha llegado hasta el juez que lleva el caso que es el juez Rivera. Lo sorprendente es que ya lleva casi un año en manos del juez Rivera y no ya hace llamamiento a juicio o libera de todo a los que están implicados en la situación. Imagínese que casi ha transcurrido un año y nadie se pronuncia si van a juicio o no por ese peculado y ya ¿cuánto tiempo pasará para que se pronuncie? ¿Qué es lo que cree usted, Patricia? Usted es una mujer inteligente, usted es una guerrera que no ha dado su brazo a torcer en un solo día. ¿Qué es lo que cree que está atravesando este caso que ponen 10 mil obstáculos para seguirlo rodeando de impunidad? Yo lo que me imagino tranquilamente yo le voy a dar mi punto de vista cuando el juez Rivera el mismo juez Rivera a otros que pidieron salir del país que están con medidas cautelares no les permitió salir pero va un oficial que está en servicio activo y le permitió salir al exterior claro que regresó pero eso significa que la justicia no es igual para todos entonces estamos hablando que estamos en mano de una justicia que no que de acuerdo a su conveniencia o a la parte política actúa es una justicia timorata y acomodaticia Patricia se trata de aparatos de justicia que están con el radar viendo por donde sale el sol de la política para acomodar sus decisiones es inaceptable juez Rivera que ha pasado un año y no concreta el llamamiento a juicio que otros elementos nuevos nos puede aportar bueno realmente elementos nuevos como ese que ya se está esperando para ver si si llaman a juicio o no ahora que están llamando a las personas para en el en el proceso de ejecución extrajudicial que está abierto en la Fiscalía General del Estado desde hace cuatro años y que tiene avances significativos realmente yo no puedo decir que no porque a pesar de que ha habido muchas mucha documentación que no les ha llegado a la Fiscalía cuando ha pedido yo creo que de una u otra manera se ha podido avanzar esta es una buena noticia usted dice que tiene la certeza de que en la Fiscalía se está haciendo un trabajo serio yo estoy segura que se está haciendo un trabajo serio que se lleva un acompañamiento con con la investigación con policías que realmente están capacitados para hacerla yo he visto el trabajo de ellos porque he sido parte de eso y han hecho ciertas investigaciones en la parte del Guayas con la parte de la delincuencia común y organizada que nos lleva a ciertas a ciertas aristas con la parte de los que están detenidos yo creo que sí hay bastantes creo que no avanzó y yo creo que esa es la gran diferencia porque el perito Mesa tuvo a su disposición toda la información que a la Fiscalía le fue negada en su momento dado entonces ahora creo que ya le están enviando la información pero en su momento dado creo que yo vi varios impulsos donde definitivamente decían que no que estaba reservado secreto que no podían que no existía o sea se negaba la información a la Fiscalía ya el 29 de diciembre del 2010 cuando en su domicilio es baleado su esposo el general Gabela sus hijos que edad tenían mi esposo fue baleado en diciembre 19 del 2010 quedó en estado de coma por 10 días 10 días mi hijo menor tenía 20 años mi otra hija tenía 22 años y mi otra hija 26 años ya cómo ha transcurrido estos más de 12 años de esta lucha tenaz de Patricia Ochoa viuda de Gabela apoyándonos siempre como familia creo que hemos logrado salir adelante en las limitaciones que hemos podido haber tenido pero hemos surgido tuvieron limitaciones pero yo creo que eso nos hace más fuertes cómo no y hemos salido adelante mis hijos tienen cada uno su trabajo su hijo mayor es profesional todos son profesionales y creo que solo una de mis hijas le falta hacer su masterado que ya lo está terminando yo creo que en cuanto a la parte personal mi esposo dejó una buena semilla y que eso y que eso es el reflejo de que no solo fue en su parte personal sino profesional la presencia la presencia de jorge gabela bueno sienten esa presencia permanente con el éxito de los hijos con la llegada de los nietos con todo ese afecto que le brinda a usted el país patricia definitivamente definitivamente sentimos ese apoyo de la gente a esa causa sentimos esa fuerza que desde donde está mi esposo nos brinda y a diario como familia siempre nos acordamos de él de cada cosa que nos decía de que del ejemplo que era para nosotros su caminar por su camino que tuvo por aquí en esta vida y realmente para nosotros fue un referente de honor como no de dignidad de valor de honor de lo más valioso y siempre a sus hijos les dijo que lo más importante era eso usted tiene un hijo militar si ya o sea que hubo también la posibilidad de extender una carrera si que maravilla cuantos nietos tiene patricia tengo tres nietos el mayor tiene 11 años tengo una nieta de 5 años y otra que va a cumplir 3 añitos ya usted algún momento fue víctima de amenazas de persecución bueno en el 2013 julio del 2013 esto fue comunicado al comité institucional y también en su época al ministro de ese entonces Lenny Lara que un carro Hammer con dos hombres habían preguntado en la portada de mi casa que si ahí vivía la familia del comandante que habían matado hace más de dos años después de eso salimos de la casa porque si nos asustó y realmente hubieron un correo electrónico que lo hice lo denuncié en una fiscalía en Guayaquil junto con la amenaza que había tenido del carro Hammer con esos dos hombres pero recién en el 2018 me llamaron de la PJ para decir que vaya a hacer reconocimiento y estamos hablando casi después de cuatro años de lo que yo puse a más de esta lucha suya tan admirable tan apoyada por la población ecuatoriana usted ha tenido alguna otra actividad ha tenido que trabajar Patricia bueno al principio cuando falleció mi esposo me dediqué a hacer almuerzos para vender pero se dedicó a hacer almuerzos pero no pude seguir en eso porque y vendí esos almuerzos en Guayaquil si y como tenía que ir a la fiscalía y yo era la que hacía los almuerzos entonces tuve que dejar y ya como que se comenzó mis hijos trabajaban ayudaban entonces nos equiparamos de alguna manera ya se unió la familia comenzó a haber un aporte de todo ese núcleo familiar pero usted tuvo necesidad de trabajar dignamente haciendo almuerzos mi hijo estaba en los Estados Unidos porque se había ganado una beca y él me dijo que él quería hacerse cargo de la familia y le dije que no que no era su responsabilidad que era mía y que su responsabilidad y que su padre le hubiese le hubiese obligado a seguir su beca porque se la había ganado y tenía que cumplirla que interesante y lo llevé al aeropuerto y lo dejé para que siga con su que bien Patricia usted ha tenido la suerte el privilegio de soñar en su esposo de dialogar con él ha tenido algún tipo de relación luego de su muerte creo que dos veces he soñado con él pero la última vez sentí que se sentaba al lado mío y me decía tranquila todo va a estar bien lo que siempre me sabía decir cuando estaba preocupada estuvo entonces usted cierta de que él le dijo que todo va a estar bien eso me dijo él le apoyó usted le sintió usted vio que él estaba a su lado y sus hijos también sienten la presencia del padre yo recuerdo que mi hija apenas había muerto mi esposo mi hija mayor tendría unos 15 días del asesinato de que lo enterré a mi esposo asesinado y mi hija soñó y me dijo mamá acabo de soñar con mi papá y mi papá dice que que hay un maletín negro en la casa donde hay documentos y era verdad esto fuimos a ver el clóset donde él decía el lugar exacto donde tenía los documentos y efectivamente encontramos la ansiedad nos hizo no sabíamos la clave levantamos con un cuchillo porque teníamos esa ansiedad para ver si era verdad o no y encontramos documentos documentos relevantes en este caso si en ese maletín había una carpeta una carpeta manila con un resumen de todo lo que había pasado en los concursos de los helicopters group había otra carpeta que decía denuncias al jefe de estado mayor de la fuerza aérea una carpeta manila donde habían siquiera unas 10 15 hojas estaba su ayuda de memoria de cuando entregó no la ayuda de memoria sino el acta de entrega recepción cuando le entregó el cargo de comandante general al general rodrigo borges que es el que ejecutó la compra indebida de los trujos eso es lo que me llama la atención cuando yo leo esa ayuda de memoria la ayuda de memoria decía en la parte jurídica que son unos cuatro seis líneas dice tener en cuenta la actitud del general tal no puede ser y todo eso llegó mediante un mensaje de un sueño de su hija que le sueña al padre que le dice aquí en tal parte hay un maletín con documentos encontramos también allí las respuestas que le había dado a la contraloría porque no sólo él fue perseguido físicamente por gente de inteligencia sino que le enviaron la contraloría para que hay un video famoso donde el general Borges prácticamente lo amenaza en una comisión en la asamblea nacional le pasa amenazando y maltratándole al general yo voy mucho más allá en estos momentos ya es claro y está confirmada que fue una amenaza la que le hizo él ya no puede decir que no lo amenazó lo que le hizo amenaza de muerte hay testigos que dicen que lo amenazó que lo que le dice es ya vas a ver lo que te pasa hijo así fue entonces es una amenaza no como cuando él fue a declarar que dijo otras cosas también hay muchas inconsistencias con las personas que han ido a declarar a la fiscalía ahora actualmente en el proceso de ejecución extrajudicial y cuando fueron a declarar en San Borondón cuando fueron a declarar en San Borondón dijeron que ellos no sabían nada de ninguna grabación ahora sí y se acusan los unos con los otros no voy a dar detalles pero hay cosas pero Patricia el hecho de que ahora ellos tienen memoria que les que han recuperado y comienzan a acusarse unos a otros ya abre un camino que posibilita que la justicia y la fiscalía encuentre ese hilo conductor más aún Patricio cuando la fiscalía les muestra pruebas a ellos que de una u otra manera están implicados se declaran en silencio y sus abogados les hacen declarar en silencio Patricia no voy a insistir porque en esta etapa procesal es evidente que hay que guardar el sigilo necesario pero usted me ha dicho mucho este momento cuando se advierte que existen inconsistencias Patricia usted es católica sí convencida usted cree en Dios sobre todas las cosas Patricia le dejo en el último minuto del programa para que se dirija al pueblo ecuatoriano con un mensaje yo quería pedirles que cuando sientan que están en un caso parecido de injusticia no se den por vencidos que luchen luchen hasta el final porque tenemos que pensar que le podemos dejar a nuestros hijos a nuestros nietos como país nosotros ya somos gente adulta gente mayor pero no podemos permitir que nuestros hijos nuestros nietos se críen en una sociedad tan convulsionada como la que tenemos en estos momentos cooptada por narcotráfico y simplemente pensar pensar en quién van a votar las próximas elecciones y no quiero ser insidiosa en Forao B tienen que pensar no tienen que el primer el primer acto de corrupción que puede cometer un ser humano es aceptar un puesto político para el que no está preparado o un puesto en la función en la función del Estado para el que no está preparado por favor piensen en eso esté en las manos de todos los ecuatorianos cambiar este país yo siempre he dicho fui una ama de casa que me vi obligada por la injusticia a salir públicamente solo a pedir justicia en estos momentos creo que justicia tardía no es justicia lo único que pido es verdad nada más que verdad ha sido la extraordinaria presencia de una mujer ecuatoriana valiente y querida Patricia Ochoa Viuda de Gabela a quien agradezco por su intervención en el programa Poder Ciudadano con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de telesucesos el próximo viernes a las 19.30 y el domingo a las 21.30 una buena noche las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos demandas y aspiraciones con la conducción del doctor Patricio Fijón Poder Ciudadano denunció la pregunta ¿no? ¿no? ¿no?